Bueno, les quería decir que el último rosario, el último rosario que voy a hacer en vivo con ustedes, será el 7 de septiembre y será el último rosario en vivo. Por este año, hasta que termine el año, el 7 de septiembre, les explico por qué. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Gracias por sus oraciones. Sigamos unidos en oración todos los días, todos los días a rezar el Santo Rosario. Guarden las armas. Buenas noches. Dios los bendiga. Pase bien. Pásenla bien. Pórtense bien. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Buenas noches, familia. Ánimo. Dios los bendiga. fixed. Adiós. Enélé perdón 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 Gracias. Gracias. Gracias.